Por favor, apoya al creador original de la obra. Johnny, el maníaco homicida. Capítulo 1 ¡Mami! ¡He escuchado un ruido! Mamá te ignora, cariño. Ve a molestar a tu padre. Está en el estudio. ¡Vamos, Esme! ¡Papá nos ayudará! ¡Papi! ¡Tengo miedo! ¡He escuchado ruidos! ¿Papi? Hijo, nos acabamos de mudar. Simplemente es que no estás acostumbrado a los sonidos de la nueva casa. Ahora estoy ocupado. Trabajando. Parece que es lo único que tengo que hacer ahora. Tengo que trabajar. Para mantenerte vivo. Para alimentarte. No he vuelto a ser feliz desde que naciste. Ve a dormir. ¡Pero no puedo! No tengo cortinas en las ventanas. Cosas me están mirando. Por favor, papá. Tengo miedo allí. ¡Esme! ¡Escucha sonidos! Tu presencia me cansa. Ve a tu habitación y estate callado. O las cosas te escucharán. ¡Pero, Esme! ¡Ve a dormir! ¡Sí, papi! ¡Que ojalá me secuestren! ¡¿Dónde carajos está el antibiótico?! ¡Oh! ¡Hola! Mi nombre es Johnny. Pero ¿puedes llamarme Nii para acortar? ¿Y tú quién eres? ¡Squee! ¡Squee, eh! Bien, vale. No quiero molestarte, Squee. Pero ¿dónde tienes el antibiótico? ¿Parte de esta sangre es mía? ¡Ah, espera! Lo encontré. ¡Uff! Este último se puso difícil. Se reveló como gato panza arriba. Nada saca a relucir mejor las ganas de vivir de alguien como la amenaza de una muerte inminente. Veo por tu mirada, ¿qué tú me entiendes? ¡Ey! ¿Qué hace tu amigo ahí? ¡Ah! Ese es Esme. ¡Ey! ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Soy Nii. Así que tú eres el pequeño amigo de Squee, ¿eh? ¡Bien! Realmente eres un precioso osito de peluche. ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! ¡Jeje! ¿Qué dices, Esme? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué coño dices, señoroso? ¡Sólo dices mentiras! ¡Mentiras! ¡Estás lleno de puro veneno, vil bastardo, infectado de pelusa! ¿Cuántos más quieres allí? ¿Cuántos más? ¡No puedes siquiera imaginar las cosas que he tenido que soportar! ¡Siempre soportando cosas de mierdas como tú! ¡Tú no sabes la verdad! ¡Perdón! Llego tarde. Debería irme ya. Estoy muy despierto. Necesito salir. Vamos. ¿Puedes salir fuera? ¡Ey! Siento lo de tu ventana, pero estaba cerrada. Te recomiendo que no la vuelvas a cerrar la próxima vez. ¡Bien! ¡Nos vemos! Y gracias por el desinfectante. Ha sido una charla agradable. Bueno, igualmente tendremos mucho tiempo para charlar. Después de todo, ahora somos vecinos. ¡Mami! ¡Papi! Mamá te ignora, cariño. ¡Me arruinaste la vida! Fin. 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 Fin.